Dímelo en septiembre si me quieres de verdad En septiembre un sueño se convierte en realidad Si me pides beso ardientemente Ni en abril ni en diciembre te lo doy Pero tú ya verás que fácilmente En septiembre yo te beso mi amor Dímelo en septiembre si me ofreces tu querer Con todo mi cariño con ternura te daré En el año se juntan doce meses Y de todos hay uno que mejor No es enero, ni febrero, ni noviembre quiero yo Que no es enero, ni febrero De septiembre que es el mes que nos soñó Dímelo en septiembre si me quieres de verdad En septiembre un sueño se convierte en realidad Si me pides beso ardientemente Ni en abril ni en diciembre te lo doy Pero tú ya verás que fácilmente En septiembre yo te beso mi amor Dímelo en septiembre si me ofreces tu querer Todo mi cariño con ternura te daré En el año se juntan doce meses Y de todos hay uno que mejor No es enero, ni febrero, ni febrero No es enero, ni febrero, ni febrero No es enero, ni febrero, ni agosto, ni octubre Ni noviembre, ni diciembre, no señor No es enero, ni febrero, ni agosto, ni noviembre En septiembre, ni febrero No es enero, ni febrero